Bueno, en este vídeo voy a responder, tío, justo un comentario, ¿vale? Mira, no lo he interpretado a malas, ¿vale? Porque sinceramente ya no hay comentario que realmente... No es que me moleste, lo quiero explicar, ¿vale? Sé que a todo el mundo no le voy a... Todo el mundo no me va a entender, tío, ¿sabes? Es que la cosa es esa. Pero yo, por mi parte, lo voy a intentar explicar, porque además me ayuda también para reflexionar y me ayuda para sacar y no decir, vale, no le hago ni caso. No, te tengo una respuesta, ¿sabes? Y justo en el vídeo anterior a este, ¿vale? No sé cómo se llama el que ha puesto el comentario. Ni siquiera lo voy a borrar, porque no es mi intención. O sea, yo al final que tengo respuesta, ¿sabes? Yo soy yo mismo, tío. Yo mismo era antes y yo mismo soy ahora. Yo he sido real siempre, ¿vale? Vale, se llama... Arroba Urzaiz 20. Básicamente dice... Azpi, te digo con todo el cariño del mundo, porque te llevo siguiendo desde antes de la pandemia, desde los vídeos con Sanita Dinamita del Zulo. Y yo lo hacía porque eras diferente, eras humilde, no sé qué, no sé cuántos. Y a día de hoy ya es como que ya no eres humilde, ¿sabes? Ahora estás todo el rato hablando de la pasta que generas. Ahora es como que solamente dices tus coches. Y ahora mismo, pues eso, como que ya no eres el de antes. Antes eras el entrenador del pueblo, que todos te queríamos y ahora ya no te queremos. Mira, ¿sabes qué pasa? Y es así, tío. Yo la vida la veo como un progreso, ¿vale? Y pienso que el que realmente quiere que esté en la situación que estaba antes es porque esa persona no ha cambiado. ¿Entiendes? Porque tú me sigues viendo con los mismos ojos. Mira, yo sí quise dar un paso y abrir un canal de YouTube. Mi intención siempre ha sido ayudar, ¿vale? Siempre, siempre, siempre ha sido ayudar. Desde el principio. Ayudar, transmitir mi mensaje, ¿vale? Ganar confianza, crecer a nivel personal, ¿vale? Porque para abrir un canal de YouTube, lógicamente cuando yo lo abrí, era básicamente porque estaba en una situación, pues, complicada. Y dije, bueno, voy a tirar por aquí, voy a dar mi mensaje y voy a ayudar a los que realmente puedo ayudar estando en el punto en el que esté. Que cuando empecé, pues, mi crecimiento personal era bastante bajo, mi nivel de conciencia era bastante bajo, ¿vale? No sabía comunicar bien, básicamente creaba contenido con lo que hacía hace tres años y medio. Yo soy la misma persona, pero yo, mi crecimiento personal ha sido muy grande, muy grande, ¿sabes? Si tú estás en el punto en el que estabas hace tres años y medio, potro, déjame decirte, no has cambiado nada, no has evolucionado nada. Pregúntate, ¿hace tres años y medio dónde estabas? ¿Qué es lo que has conseguido desde hace tres años y medio? Porque yo la vida la veo como un progreso, desde que empecé, yo sabía perfectamente que ibas a tener mis clientes, que tendría la capacidad para poder ayudar a los demás a hacer el cambio. ¿Qué es lo que pasa? Que yo eso ya lo he vivido, ya he llegado a ese punto. Yo he tenido más de, y sigo teniendo muchísimos clientes, ¿cuántos? No lo sé, pero he ido a la mitad del País Vasco y a muchísima gente a hacer el cambio físico. Lo que tú, yo quiero que entiendas es que para que yo haya ayudado a esas personas a hacer ese cambio, mi crecimiento personal ha cambiado mucho, ¿vale? Ha crecido, tío. O sea, yo en el Zulo, cuando empecé en el Zulo a grabar, ¿por qué no tenía clientes? Porque no tenía suficiente confianza, no tenía suficiente crecimiento personal. Tuve que hacer un crecimiento personal grande, ¿vale? No solamente aprender a entrenar a los demás, sino todo, aprender a comunicar, ¿vale? He llevado a mucha gente, he ganado mucha confianza, y yo ahí, ¿qué pasa? Que he llegado a un punto también que me he dado cuenta de que tampoco quiero ayudar a todo el mundo, ¿sabes? No puedo ayudar a todo el mundo porque yo estoy por encima de mucha gente en cuanto a crecimiento personal, ¿vale? Llevo leyendo, creciendo muchísimo tiempo. Entonces, no soy la misma persona que hace tres años y medio, tío. Tú me has conocido como entrenador de pueblo y te gustaba eso, y ahora como he cambiado y he crecido, ya es como, eres chulo y no me gusta. No es que sea chulo, ¿sabes? O que no soy humilde. Yo soy humilde. ¿A qué le llamas tú ser humilde? Yo soy humilde. ¿Humilde qué es? ¿Qué es ser humilde? No, es que ahora como tienes un M2 y un RS, ya lo estás venga a decir. Yo antes decía constantemente que no tenía un puto duro, que estaba alimentándome a base de latas de sardinas, de garbanzos, que no tenía ni un duro. Y a mí nadie me decía que no era humilde, ¿sabes? Era como, ah, ¿sabes? Qué pena, ánimo, no sé qué. Tampoco necesitaba el halago de nadie. Yo ya sabía en el punto en el que estaba qué. Pero ahora, porque es como contradictorio, ¿sabes? Eres muy currante, pero a la vez no eres humilde. Es decir, cuando no tienes nada y te lo curras mucho y no tienes resultados, no pasa nada. Pero en el momento que te lo curras, eres muy currante y ya tienes un coche, no lo puedes decir. Y no digas lo que generas. ¿Por qué? A mí tú crees que... Porque te afecta, potro, te afecta, eso es lo que pasa. Y hay un tabú, hay un tabú del dinero, realmente. Y yo estoy rompiendo ese tabú porque estoy en un nivel de conciencia que digo, es que hay un tabú. ¿Por qué hay un tabú? Porque la peña, el 99% gana muy poco, vive para sobrevivir y perseguir ese dinero, ¿sabes? Y como el vecino gana un poco más, me da rabia, ¿sabes? Yo no tengo ningún problema, tú. Yo lo que tengo es, me lo he currado yo y voy a ir a por más. Voy a ir a por más porque me lo merezco, porque estoy ayudando a muchísima gente. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora he empezado a ayudar a gente que tiene conciencia más elevada que el 99% de la gente que he estado llevando. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque yo hasta ahora estaba ayudando a cualquier persona a perder grasa y ganar masa muscular. Pero la mayoría eran empleados, no tenían ninguna ilusión más o ningún objetivo más que me parece perfecto. No tengo nada en contra de ellos. Son clientes míos y la gente que ha estado conmigo lo sabe. Pero yo estoy en un punto en el que puedo ayudar ahora mismo, y es lo que he empezado. Este domingo ya tengo tres videollamadas agendadas, ¿vale? A ayudar a gente, ¿vale? Uno se llama Iván, ¿vale? El otro es Coldo. Uno es emprendedor. El otro ha hecho el cambio del coaching conmigo. Le ha molado tanto el estilo de vida que tengo yo. Y me ha dicho, Azpi, quiero que me ayudes a ser como tú, ¿sabes? A que el día de mañana pueda ser coach y enseñar a otros a hacer el cambio físico. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, los mensajes yo creo que estoy mandando no son para ti. Que te gustaba cómo era el Azpi de hace tres años y medio. Que no tenía tanto desarrollo personal. Y ahora porque tenga un coche y diga que tengo un RS y un M2, te está afectando. Tú, Potro, eso es ser humilde. Yo humildad tengo. Yo soy humilde. Que porque diga eso no soy humilde. Y cuando no tenía nada, ¿sabes? Estoy diciendo que tengo una plancha eléctrica. Ahí puedes mostrar tu vida. Pero en el momento que ya te lo has currado, has subido tu nivel de conciencia y tienes dos coches, no lo muestres, ¿sabes? Porque ya no eres humilde. Potro, no es que haya cambiado, evolucionado, ¿entiendes? Y voy a evolucionar más, es el tema. Yo no quiero ser el entrenador de pueblo que a ti te gustaba antes. Porque yo me he cansado de eso. Porque, sí, el primer paso fue, voy a ser el entrenador de pueblo y empecé a dar clases presenciales en Donosti. Pero llegué a un punto en el que dije, es que quiero ir a más, esto me está aburriendo. ¿Y qué hice? Asesorías. Que he estado hasta ahora haciendo asesorías. Al principio tenía 20 clientes, 30, 40, 50, 60. Hemos subido hasta 150 o 200. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que me he dado cuenta de que hay mucha gente que me responde y me hace muy bien. Pero es que hay mucha gente también que hay con mucha excusa. Entonces, yo me he dado cuenta que a esa gente prefiero no coger y simplemente coger a los que realmente me van a hacer mucho caso. Y son más gente que se parece al yo anterior. Como dices tú, currante. Porque yo soy currante. Soy humilde y currante. Porque si no fuera humilde, todo lo que hago me lo guardaría para mí y no diría nada. En cambio, voy soltando todo. Todo, todo, todo. ¿Entiendes? Mi intención lo que pasa es que no es ayudar a todo el mundo. Porque tú que me ves como entrenador de pueblo, tu filosofía es quedarte ahí. ¿Entiendes? Yo quiero aspirar a más. Quiero progresar. ¿Entiendes? Tengo dos coches. Me gustaría tener tres o cuatro. Y quiero tener un piso mejor y una casa mejor. Y todo es la consecuencia. Tú es porque te estás fijando realmente en que no tienes pasta. ¿Vale? O no tienes la pasta que te gustaría. Y como yo lo estoy generando, te estás fijando en la pasta. Pero no te estás viendo. No te das cuenta del nivel de crecimiento que he tenido a la hora de comunicar. A la hora de ser como persona. La confianza que desprendo. ¿No te das cuenta de los primeros vídeos? Porque yo me veo una confianza y una superación inmensa. Y todo esto viene del trayectoria que llevo como emprendiendo. ¿Entiendes? El AFPI de hace tres años y medio era AFPI. Pero el AFPI de tres años después y medio después de todo lo que he vivido está por encima, tío. Y dentro de tres años y medio no quiero ni saber dónde estoy. Y ese es el tema. Que si tú estás en el mismo punto que hace tres años y medio yo, potro, ¿qué haces con tu vida? Porque yo no quiero estar como estoy ahora dentro de un mes. Quiero ir a más, ¿sabes? Y no es a más de dinero, ¿entiendes? El dinero es la consecuencia. Lo que pasa es que el trabajo que tienes tú, tú vas a trabajar para un jefe. Trabajas. Hace un año, hace tres años, hace cinco años, el trabajo es el mismo, el mismo trabajo siempre. Entonces estás en la misma situación. Es diferente. Mi mentalidad es emprendedor. Yo tengo mi marca personal, ¿entiendes? Yo soy yo y voy creciendo. Y voy ayudando a los que realmente yo quiera. Yo elijo el servicio que quiero y a quién quiero ayudar. Y lo que no quiero es ayudar a la gente con excusas. Y gente con excusas, ¿qué es? Pues básicamente, empleados, que sí, que quiero perder un poco de grasa, pero hostia, tú llevas tres semanas y no has hecho nada. Que no son todos. Yo tengo una clientela brutal, pero que he dado ahora mismo el paso, he cambiado las ofertas. No estoy dando el mismo coaching que he estado dando antes, hace unas semanas. Ha evolucionado. ¿Vale? Por eso incluso en los mensajes ya no pongo te ayudo a entrenar en casa. No, ayudo a coaches, ayudo a personas a ser coaches ahora. O a ser coaches, o a sacar su mejor versión con luego intención de emprender y ser coach. ¿Me entiendo? ¿Me entiendes? O sea, es que es eso lo que te quiero decir. Y te lo digo, no me afecta el mensaje, simplemente te lo quería explicar. ¿Qué es ser humilde? Pregúntate, ¿qué es ser humilde? O sea, un chaval que ha estado sin ni un puto duro, ¿sabes? Sin trabajo y ha sacado las castillas del fuego, ha creado una marca personal. Todo lo que tiene, todo lo que tiene. Yo no vivo de las visitas de YouTube, ¿vale? Si viviría de las visitas de YouTube, entonces estaría haciendo otro tipo de contenido. Como te estás dando cuenta, el contenido que creo tiene menos visitas que los anteriores vídeos. Y no me importa, porque no quiero monetizar con los vídeos. Quiero atraer hacia mí gente que realmente se siente identificada. ¿Entiendes? No gente que sea conformista. Que hay muchos y me parece muy bien, pero yo no quiero eso. Porque yo no soy una persona conformista. Yo no puedo estar trabajando. Y es lo que me está pasando. ¿Qué es lo que me está pasando? Que mis clientes objetivos, hasta ahora, la gran mayoría son empleados. Y tienen vida de empleados. Entonces, solamente quieren quitar grasa y perder masa muscular. O lo que hemos hecho, sacar su mejor versión. Pues fuera del trabajo y ya está. Y la gran mayoría, con muchas excusas, porque no llegan ni siquiera a eso. Pero yo no quiero eso. O sea, yo al final, ¿por qué estoy ayudando ahora a otras personas? Porque, hostia, si tú sacas tu mejor versión, tú vas a ganar tu confianza, ¿vale? Si tú mejoras tus hábitos y empiezas a crear una buena marca personal el día de mañana, vas a poder. Pues lo que he hecho yo, estoy ayudando. Que es humilde. Que es humilde. O sea, yo ahora, porque diga que tengo un coche, cuando tú mismo estás diciendo que te lo has ganado tú mismo, ya no eres humilde. Entonces, puedo currar y puedo crear todo lo que he creado, pero no puedo enseñar los coches porque dejo de ser humilde. ¿Por qué? Porque a ti te molesta porque te proyectas en el coche. Es que esa es la cosa, ¿entiendes? Yo sí veo a alguien que está... Y hay muchos referentes míos. Por ejemplo, Yados para mí es un gran referente. Mario Pelaez es un gran referente. Que estoy haciendo el coaching conmigo, él me está enseñando muchas cosas. Son mis referentes. Es un puto referente. El pavo lo que tienes porque se lo ha currado. Lo que pasa es que muchos tenéis un nivel de conciencia tan bajo que no os deis cuenta. No, Yados es un vendehumos y tiene eso, dinero y coches. Ese pavo mira el impacto que ha creado. Si ni siquiera tienes capacidad de grabarte un vídeo porque te da vergüenza. O por llevar una crítica. Yo lo estoy respondiendo y estoy intentando abrir, ¿no? Porque cualquier otro diría, hostia, sí, ¿sabes? Tengo que volver a la pide antes. ¿Pero quién me lo dice? Ah, claro. Es que el que me lo está diciendo hace tres años y medio está en la misma situación. Y lo que quieres es entretenimiento. ¿Vale? Yo estoy creciendo. Es crecimiento personal. Y cuanto más creces, puedes ayudar más a esas personas que tienen más crecimiento personal. Si el que quiera ayudarle a empleados a perder grasa y ganar masa muscular, pues para que se vayan a otro, a que vayan al AFPI de antes que ayudaba al entrenador del pueblo. Pero yo ya me he aburrido eso, tío. ¿Entiendes?